Música 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 Mi suda movem impostres de quien te come Papi a mi se ha adrenalina nante sufi Mercancía nante en cada الم of tuy Uy, ganas de vila manchi mucha duchie Duchie, peki duchie Bonsendeye mangalachi na empulti Uy, me pasa con Scooby A walkie straight me life a Bira, man, un movie Movie, un action movie Movie Uy, cada move ta salada Bo pensa en lantan, mi ta puta lantada Si mi ti se mi ta stress, riba nada Sua amida un gai, cu ta drago me rasa Vai drago de chinês, vai drago de macamba Paixo cu visa, tu schemi de hotel Na tempo ti bro, cu ta stress, riba bifa Kibana, nam saco ta money, te wea Tengo nexi na Suiza Mai do kilo ma pisa Pari peki ma chista Pa neniu mi ta risca Riba gas mi ta pipa Sen de luz i bo chispa Gabi ho cu bolita Correna pa mi grinta Asi cosi mi kai Mi ta fri que tu vai Cometiendo delito pa no landa parada sin nadie live Cada hora da price Cada hora da price Tilan dives nos das molcera Fuck Miami Vice Na que sa di comi en capascoi Mi siguiente plan non tine dor Ifo de caia potiñer humor Con aqui gutata que valor Ifo de caia potiñer humor Fui mi buga bomba tendeco Neta snagutin da kereco O pibeada nanda fiñaco Mi sota movem in postresta kenta cumi Papia mi sem adrenalina Nasta subi Mercancía na mien caelemo sui Un postresta kenta cumi Un postresta kenta cumi Termin 복ací Surabondaba Cuentara Cuentara Abond probable